El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, reprochó que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la pobreza extrema en México pasó de 3 a 11 puntos porcentuales en el último trienio. Entrevistado este domingo en el Jardín Morelos, donde encabezó un mitin previo a la partida de la llamada caravana en defensa de la democracia, Aureoles Conejo subrayó que el gobierno de Morena se configuró con base en el engaño y las falsas promesas de que mejoraría la vida de la gente. Explicó que el llamado Plan B constituye una acción para apropiarse de la institución que regula las elecciones, controlar estos procesos y perpetuarse en el poder como una dictadura. Defensa de la democracia, defensa del INE, en contra del Plan B y en contra del autoritarismo. Son cuatro cosas por las que vamos a luchar. Es una lucha larga, hoy apenas comienza, pero hay que llegar hasta donde toque. Aureoles Conejo celebró una lucha ciudadana de quienes acudieron a participar en la caravana, que también se realiza en una veintena de ciudades capitales de la República Mexicana. Admitió que la lucha será larga, pero que se mantendrá firme independientemente de quien quiera respaldarlo. No sé cuántos lleguen, es una convocatoria abierta, pública, a quienes quieran acompañar, por cierto, ustedes deberían acompañar también. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Dalia Villegas Moreno, Cuadratín al aire.